Yo me entregaré en tus manos, Señor Quiero hacer lo que quieras para mí Quiero andar donde quiera que me guíes Quiero amar como tú a los demás Yo te entregaré mis pesares, Señor Quiero de ti cada día depender Te entregaré mis sueños y anhelos Quiero en ti para siempre confiar Dame un nuevo corazón capaz de amar Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que yo sin palabras, solo con hechos de amor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Haz-me caminar en tus pasos, Señor Embora ao vivir sea difícil para mí Pues estarás cada día al mi lado Y junto a ti no tendré más que temer Dame un nuevo corazón capaz de amar Que yo no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que sin palabras y solo con actos de amor Que el mundo crea que Jesucristo es el Señor Dame un nuevo corazón capaz de amar Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que yo sin palabras, solo con hechos de amor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor ¡Oh! 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 Gracias por ver el video